Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Muchos le invocan para conseguir las cosas extraviadas Hoy 18 de Enero recordamos a San Juan de Rivera Arzobispo de Valencia Nació en la ciudad de Sevilla, España y su padre era virrey de Nápoles creció sin el amor materno porque la madre murió cuando él era todavía muy niño pero en sus familiares aprendió los más admirables ejemplos de santidad En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres y se ayudaba a muchísimos enfermos, muy abandonados A una familia suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el santísimo sacramento porque buscaba las mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa y escogía los mejores trigos para hacer las hostias Trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía Juan de Rivera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España la de Salamanca cuando tenía apenas pocos años de ser sacerdote ya contaba con 30 años de edad y el Papa Pío IV lo nombró Obispo de Badajoz allí se dedicó con su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes el joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco cuando le pedían llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo los campesinos y obreros decían vayamos a oír al santo apóstol en dos ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlo entre la gente más pobre en años de gran carestía el día que partió de su diócesis de Badajoz para irse de obispo de otra ciudad repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado como era su obispo se levantaba muy de madrugada dedicaba dos horas a leer las sagradas escrituras y otros libros religiosos trataba a todos y cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad cada uno de ellos podía exclamar lo aprecio porque tuvo tiempo para mí le agradaba mucho dar clases de catecismo a los niños él en persona los preparaba para la primera comunión la gente veía con agrado al arzobispo sentado en un taburete en la mitad del patio rodeado de muchos niños enseñándoles el catecismo les repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo para los jóvenes que tenían nobles ideas puso un colegio en su propia casa el rey lo nombró virrey de Valencia una vez vino alguien a decirle que un juez le estaba haciendo injusticia en un pleito el arzobispo se fue donde el juez y le pidió que revisara todo el expediente y el inocente fue absuelto después el juez contaba un rico me había ofrecido dinero para que fallara en contra del inocente pero vino el señor arzobispo y me convenció me obligó de hacer justicia y logré que mi conciencia quedara en paz murió en el año 1611 el papa Pío V lo llama la lumbrera de todos los obispos españoles hizo muchos milagros fue beatificado en 1796 y fue declarado santo por el papa Juan XXIII San Juan de Rivera ruega por los universitarios por los colegiales por los sacerdotes y los obispos para que se vuelvan santos y salgan vencedores de los ataques de los enemigos de la salvación y salgan vencedores y salgan vencedores de los ataques son eins a la izquierda y salgan vencedores de los ataques y salgan vencedores de los ataques se comunjen vencedores de los ataques